Ana Arriagada nos saluda, buenas tardes desde Mar del Plata, gracias Mar del Plata, Camila Jovet Castro nos dice buenas tardes, Micaela Gauchat, buenas tardes desde Semillosa, Fernando Bollig, hola Fernando, qué gusto verte, Fernando Bollig desde Cabiahue, Camila Báquer nos dice muy buenas tardes, Carolina Merli, Carolina Merli es docente de nuestra facultad, gracias Carolina por participar. Y bueno, ya vamos a ir comenzando, ahí llegan otros mensajes, Flavia Paola Océs, buenas tardes, saludos desde Junín de los Andes, gracias Flavia y bienvenida, Diana Hernández, gracias Diana por estar, Diana desde Zipoletti, Brisa Gómez, buenas tardes, muy buenas tardes Brisa, y Vanessa Oviedo, Vanessa desde Puerto Madryn. Ahí está Cristian, también Cristian Falkenberg, lo estoy viendo ahora en pantalla, gracias Cristian por participar. Bueno, vamos a comenzar entonces en este primer encuentro del Elegí Turismo que organizamos desde nuestra facultad, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Turismo. Seba, si querés poner la presentación. En principio agradecerles a todos, por supuesto, la presencia. Nuestra idea es poder hacer un ciclo de estos encuentros, a donde nuestra facultad, el año pasado lo habíamos hecho de manera presencial, pero dadas las circunstancias, este año, por supuesto, no podemos. Entonces la idea es que invitarlos a una sala, a una especie de aula virtual, a donde les vamos a poder contar las distintas experiencias y el abanico de posibilidades que tenemos desde nuestra facultad de turismo para que ustedes se puedan formar como profesionales. Siempre decimos, todos los que estudiamos en esta facultad y todos los que trabajamos o formamos en el sector turístico, somos todos muy apasionados. Y eso lo van a ver en todas las disertaciones, porque van a ver que tanto los docentes como los estudiantes, como los graduados, todos tenemos esa característica. Siempre estamos, amamos lo que hacemos, ¿no? Y el turismo tiene que ver con eso, tiene que ver con el amor y con la pasión. No solamente con la pasión por conocer el mundo, sino por conocer otras culturas, por conocer personas, por conocer costumbres, por conocer lugares, por conocer todo. Así que, bienvenidos a este encuentro y vamos a pasar a la segunda diapo. ¿Por qué nosotros nos encontramos hoy? Para contarles por qué los invitamos a estudiar turismo. El turismo es una actividad muy noble, es una actividad muy generosa, muy solidaria. Es una actividad donde nosotros nos permite encontrarnos, no solamente con el otro, sino que muchas veces nos encontramos con nosotros mismos, o con nuestra mejor versión de nosotros. Así que, es una actividad saludable, es una actividad que nos invita a revalorizar la cultura, a fortalecer nuestra identidad, a trabajar, a generar distintos puestos de trabajo, a tener un gran compromiso con el cuidado del medio ambiente, porque ese es nuestro recurso principal. Entonces, es una actividad que siempre vamos, todos los que elijan la carrera van a escucharnos a todos los docentes decir que estamos hablando de la sustentabilidad, y del turismo responsable, y del turismo accesible, y de que haya una oportunidad para todos. Cuando decimos el porqué estudiar turismo, pasamos a la próxima, Seba. Esta actividad que este año, por las características que nos toca transitar, se ve tan golpeada por la pandemia, imagínense que para que exista el turismo debe existir la movilidad, y es justamente lo que no tenemos en este momento, a partir del 20 de marzo. Pero para que vean algunos números, nosotros, este dato es de la Organización Mundial del Turismo, durante el año 2019 hubo 1.500 millones de turistas que se movieron por el mundo. Es un número súper importante, si lo comparamos con los 25 millones que por ahí se movían en 1950. O sea, no han pasado tantos años y sin embargo el número ha crecido exponencialmente. Y no es solamente una cuestión de números, como les decía en el inicio. Nosotros fomentamos en todas nuestras carreras, no solamente la cuestión rentable económicamente, sino también el respeto por lo social, el respeto por la identidad local, y por sobre todas las cosas, mejorarle la calidad de vida a todas las comunidades locales. Y ese es un poco el centro y la transversalidad que tienen nuestras carreras. ¿Podemos pasar a la otra, Seba? Esta es nuestra facultad en Neuquén, quizá muchos de los que están acá en la sala virtual la conocen. Nosotros tenemos una sede que es muy linda, es muy nueva. O sea, en el año que yo me vine a estudiar a Neuquén, yo soy de la provincia de La Pampa, cruzábamos en otro edificio, y ahora tenemos nuestro propio edificio, con cinco aulas nuevas, para albergar a muchos más alumnos, más de 140 alumnos podemos tener, además de las aulas que teníamos hasta el año pasado. Lamentablemente, bueno, solamente algunos estudiantes pudieron usarlas, así que están casi a estrenar las aulas nuevas. La próxima diapo tiene una foto del asentamiento de San Martín de los Andes, nosotros tenemos dos sedes, en el asentamiento de San Martín, ustedes pueden estudiar la carrera de guía universitario en turismo, que es la única en turismo que tiene San Martín. Pero en nuestra facultad de turismo, pasamos a la próxima diapo, nuestra oferta académica, más allá de después la oferta que tenemos de posgrado, se basa en tres carreras fundamentalmente. La licenciatura en turismo, que tiene una duración de cinco años, que ahora les va a contar Carolina, todas las cuestiones inherentes a esta carrera, que es la licenciatura, digamos, es la carrera con la que comenzó la facultad de turismo. Después tenemos la tecnicatura en empresa de servicios turísticos, que se está dictando también en la sede de Neuquén, que es una tecnicatura de dos años y medio, y la carrera de guía universitario en turismo, que ahora vamos a pasar a que también se la cuenten, que dura dos años y medio, y la pueden cursar en Neuquén Capital y también en San Martín de los Andes. Pasamos a la próxima diapo. Ahora yo le voy a dar la palabra a Carolina, la licenciada María Carolina Merli. Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Carolina es docente de nuestra querida facultad, y bueno, voluntariamente también se ofreció a participar del Elegiturismo y les va a contar todo lo que hace a las competencias profesionales de nuestra carrera, de la licenciatura, y también algunas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de materias, con qué materias pulsamos y demás. Antes de que comiences, Caro, está Valeria, Valeria Morón también, que no la saludé en el inicio. Valeria es del Departamento de Alumnos, un departamento muy importante que cumple una función fundamental para todos los estudiantes. para cualquier duda que tengan después de inscripciones y demás, lo vamos a charlar cuando terminen todas las exposiciones, en el final de la reunión. Así que, Caro, te dejo con la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, como comentó Gaby, yo soy docente de la carrera de licenciatura en turismo. Les voy a comentar, bueno, en principio, cuáles son las competencias profesionales, o sea, es para qué nos formamos los licenciados en turismo, ¿sí? Cuáles son nuestros posibles campos laborales. Bueno, voy a leer primero lo que está en la diapositiva, después les voy a comentar algunas apreciaciones que estuve tomando nota. Bueno, en principio, organizar, coordinar y administrar organizaciones prestadoras de servicios turísticos, ¿sí? Cuando decimos organizaciones prestadoras de servicios turísticos, nos referimos, por ejemplo, hoteles, agencias de viajes, empresas de transporte, empresas gastronómicas, ¿sí? Por decir, los servicios turísticos básicos, y también otros que se relacionan con la actividad. Entonces, nos formamos para organizar, coordinar y administrar, ese tipo de organizaciones. También para elaborar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos de desarrollo turístico. Esta tarea se desarrolla en general en instancias asociativas, en las cuales participan distintos actores de gobierno, del sector público, también asociaciones empresariales, ¿sí? Con la finalidad de darle curso, ¿sí?, orientación al desarrollo turístico en un destino, en una ciudad, en una provincia o a nivel nacional, también en un país. También, este tercer punto, realizar estudios e investigaciones relacionados con los recursos, los servicios, las actividades y demás temas que abarcan la problemática turística. Este tercer punto tiene que ver con la tarea de investigación, que desarrollamos también los licenciados en turismo, ya sea a través de equipos de investigación que conformamos, los que trabajamos dentro del ámbito de la universidad, como también investigaciones que se desarrollan desde el sector público, o también desde el sector empresarial, por ejemplo, a través de consultoras, ¿sí? También nos preparamos para la labor investigativa. Y este cuarto aspecto, asesorar en la planificación, elaboración de normas y políticas para el aprovechamiento y conservación de los recursos turísticos actuales y potenciales, ¿sí? Los licenciados en turismo, también otro espacio de trabajo que tenemos, es en la gestión pública y específicamente en cuestiones que tienen que ver con la política. Algunos trabajando en cargos de gestión, ya sea a nivel municipal, provincial, nacional, y también asesorando, por ejemplo, diputados, senadores, concejales, en temáticas de turismo. Bien, acá traje una imagen que tiene mucho que ver con lo que decía Gaby al principio, por ahí si nos tomamos un minuto para ver, esta es una tira de Quino, ahora que estamos resignificando a Quino, creo que todos hemos vuelto a leer algo y le encontramos otro sentido. Bueno, en esta tira es un pasajero, un turista que se baja de un tren, que pareciera que está recorriendo alguna ciudad en un país de Medio Oriente, se acerca a las personas que encuentran el camino y pareciera que lo saludan, él se saca el sombrero y responde el saludo, y cuando llega al hotel, ahí en la recepción, ¿qué se encuentra? Veo a un hombre que está trabajando, que estaba clavando un cuadro, y parece que manifestó la misma expresión con la que él creía ser saludado en la ciudad. Bien, esta tira a mí me presentó esta perspectiva de pensar el turismo, primero como una actividad socioeconómica, poder trascender esta mirada o esta lectura economicista que decía Gaby al principio, pensar el turismo como una actividad que involucra personas, estamos trabajando en relación a otras personas, entre las que son residentes, son turistas, son prestadores de servicios turísticos, son actores de gobierno, entre otros, múltiples personas que se involucran en la actividad. Que también involucra empresas, ¿sí? Como les había comentado, actores de gobierno, y un territorio o un espacio geográfico en el cual se desarrolla esta actividad. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las competencias, yo pensé también, digo, bueno, ¿cómo explicamos esto de una forma más sencilla? Supongo que gran parte de la audiencia son estudiantes que deben estar en quinto año del secundario, ¿no? Terminando. Entonces, bueno, los licenciados en turismo nos preguntamos, ¿qué ocurre en ellos con el turismo? ¿Qué ocurre con esas personas, con esas empresas, con esos actores de gobierno, en esos territorios? ¿Sí? ¿Qué ocurre a consecuencia y atravesados por el turismo? Entonces, lo primero que tenemos que tener como condiciones, creo, también es capacidad de análisis crítico, ¿sí? Para poder entender qué ocurre con el turismo en esos diferentes actores, agentes y espacios que nombré. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Y qué podemos hacer nosotros que ocurra, o qué queremos que ocurra, ¿sí? En esas empresas, en esas personas, en esos lugares de gobierno, en esos territorios. Entonces, además de capacidad de análisis crítico, también desarrollamos capacidad de gestión. Y también, dije, bueno, también hay otras cosas que, además de las competencias profesionales, creo, intereses personales que supongo que tiene que tener una persona que manifieste interés o que quiera estudiar turismo, ¿no? Digo, bueno, en principio, interés por la indagación, ¿sí? Desnaturalizar la realidad, ya pensar el viaje, ¿sí? O el viaje de turismo, no necesariamente como un viaje de vacaciones, ¿sí? Y pensarlo desde otra perspectiva y no solamente desde el que viaja. Es por ahí la perspectiva habitual que tenemos. También el gusto por el trabajo de campo, por salir, por la exploración, por ver qué pasa, no que otro me cuente qué pasa. Ver qué pasa. Y también gusto por el trabajo en equipo, que es, creo, a lo que nos enfrentamos todos los que estamos trabajando en turismo, por el trabajo en equipo y especialmente con gente que piensa distinto, ¿sí? Eso también es importante, poder desarrollar habilidades de argumentación, de escucha, ¿sí? Y de construir conjuntamente aspectos que hacen a nuestro trabajo. ¿Puedes pasar la próxima? Bueno, para desarrollar estas habilidades y poder adquirir esas competencias profesionales, tenemos acá el plan de materias, son, creo, 32 materias, si conté bien. Bueno, les voy a comentar en rasgos generales, porque ustedes esto después lo pueden leer. En primer año tienen materias más generales, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, específicamente con aspectos que hacen a la teoría del turismo, cuestiones que tienen que ver con herramientas que nos permiten interpretar el patrimonio natural, el patrimonio cultural, ¿sí? La conducta de las personas en el territorio. También tenemos, bueno, las materias de matemática y estadística, ¿sí? Que nos ayudan después a todas las tareas que tienen que ver con la investigación, específicamente, bueno. En segundo año ya pueden ustedes ver materias más aplicadas, específicamente al conocimiento del turismo. Lo mismo en tercero, y a partir ya de, perdón, acá ustedes van a ver que está dividido en dos columnas, vieron que es el primer año, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Las materias que se dice anual continúan durante el segundo cuatrimestre. Las otras son cuatrimestrales, significa que cursan de marzo a julio, y a partir ya de agosto comienzan otra materia. ¿Podés pasar la siguiente? Bien, y en quinto año los estudiantes pueden optar por diferentes orientaciones, ¿sí? De acuerdo a las diferentes competencias profesionales que habíamos comentado al principio, ustedes pueden optar por orientarse a la planificación turística, a la administración de empresas turísticas, ¿sí? Y en función de eso, eligen qué materias quieren hacer, de acuerdo a cada una de esas dos orientaciones que mencioné. Bueno, ya terminé. Claro, muchísimas gracias, fuiste súper clara, la idea es que ahora nos pueda contar algo de su experiencia como estudiante, Victoria, Vicky Maluenda, Vicky estás por ahí, les podés contar, compartir a los chicos algo de tu experiencia como estudiante, y antes de comenzar con la tecnicatura, vamos a compartir la experiencia de Victoria. Hola, acá estoy, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Vicky. ¿Qué tal? Hola. Bueno, como decía Gaby, mi nombre es Victoria y soy estudiante de la licenciatura en turismo, en este momento ya terminé de cursar la carrera y estoy escribiendo la tesis. Mi experiencia con esta carrera, que para mí es maravillosa, empezó cuando tenía 15 años, me fui de vacaciones a Ed Bolsón y entré a una agencia de viajes a preguntar por las excursiones que había en el lugar y vi un cuadrito con un título de licenciado en turismo en la agencia y me pregunté qué era esa carrera, porque a veces pasa mucho que cuando te preguntan qué estudiás en la licenciatura en turismo, pocos saben en realidad qué es lo que haces, qué es lo que estudiás, cuál es la salida laboral, esa fue mi duda en su momento, y bueno, llegué a mi casa y empecé a investigar un poco, a ver qué universidades daban la carrera, y nada, me terminó enamorando la Universidad Nacional del Comahue, lo que ofrecían la salida laboral, la variedad, como contaba Carolina, la variedad de cosas que se pueden hacer durante la carrera, durante el cursado de la carrera, la verdad que te cruzas, es como dicen, te cruzas con mucha gente y constantemente tenés que estar trabajando en equipo, casi todo te lo hacen hacer en grupo, y es también un desafío en sí mismo, aparte de las materias, pude experimentar, pude aplicar a una pasantía, porque no solamente tenés la oportunidad de estudiar la carrera, sino de aplicar a pasantías, como para poner un poco en práctica todo eso que estás viendo, que estás viendo cuando estás cursando, y pude aplicar una pasantía en Caviahue, creo que de hecho está el dueño de la agencia donde yo trabajé, escuchando hoy en la charla, en una agencia de viaje receptiva en Caviahue, durante el verano, y pude resignificar mucho todo lo que estaba viendo, fue fantástico eso, y eso es lo que ofrece también la facultad, la posibilidad de poder aplicar mientras estás estudiando todo eso, todo eso que por ahí en papel no te dice nada, y de repente estás ahí trabajando con eso, y bueno, eso fue muy bueno. Asimismo, durante la cursada de la carrera, participé de dos proyectos de extensión, los proyectos de extensión, por si no saben, son un conjunto de prácticas de intervención en el territorio, identificando alguna necesidad o alguna problemática en la sociedad, yo participé de dos proyectos de extensión, de materias invitadas a través de profesores, de materias con las que yo resoné mucho, porque les va a pasar también eso, va a haber materias que quizá resonen más o resonen menos, estos dos proyectos de extensión fueron de dos materias que a mí me marcaron mucho, una fue recursos culturales, que está en el primer año de la carrera, y bueno, y trabajamos mucho con los barrios del oeste, de la ciudad de Neuquén, para mí fue una experiencia inolvidable realmente, porque pude ver otra realidad, y al mismo tiempo pude ver cuál era el alcance de lo que estaba estudiando, quizá por ahí mi visión hasta ese momento era muy de trabajar en una empresa, dedicada al turismo, y de repente todo esto me abrió a mí la posibilidad de trabajar directamente con la sociedad, y trabajar, bueno, en conjunto con profesores y otros profesionales de otras carreras, que realmente fue muy enriquecedora la experiencia. Al mismo tiempo, en este momento, mientras estoy escribiendo la tesis, pude y tuve la oportunidad de poder inscribirme en un proyecto de investigación, y pude aplicar una beca, porque también existen becas a la investigación para estudiantes, becas de iniciación en la investigación, y también, la verdad que es tan amplio lo que uno puede hacer, y creo que eso fue en un principio lo que a mí me atrajo de la carrera, la posibilidad de poder explorar qué era lo que resonaba conmigo, y lo pude hacer mientras cursaba la carrera, que es fantástico, y nada, en este momento, escribiendo la tesis, con una beca de investigación, y bueno, la verdad que los invito y los felicito por estar en esta charla, investigando de qué se trata esto, para mí ha sido una experiencia inolvidable, pero bueno, como ya saben, desde muy pequeña decidí estudiar esta carrera, y los invito a seguir informándose y a seguir preguntando, que si tienen alguna duda que me la pregunten, no hay problema. Terminé. Muchísimas gracias, Vicky, muchas gracias. Si quiere, alguno de los presentes, si quiere hacer alguna consulta, con respecto específicamente a la licenciatura, lo puede hacer en este momento, tanto a Carolina, como a Vicky, como a Vale, o a mí, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, ahí pregunta, ¿estás Caro en línea? Sí. No sé si vas a ver los... Sí, ahí vi la pregunta. En el chat, ahí dice... Bien, pregunta cómo es el tema de la tesis. Bueno, la última materia que tenemos que acreditar, los licenciados en turismo, es una tesis, o bueno, también le denominamos tesina, sí, de licenciatura, que es un trabajo de investigación que se realiza en forma individual, en el cual ustedes tienen que, bueno, aplicando los conocimientos de la materia, plantear una perspectiva, una lectura, una interpretación crítica en relación a algún tema en el cual se involucra el turismo, ¿no? Hay una gran diversidad de temas dentro de los que se están trabajando en tesis de licenciatura. Este es un trabajo que es individual, pero se realiza en forma acompañada por un director de tesis, que es algún docente de la facultad, algunos también eligen codirector, y es un trabajo que luego es evaluado por un jurado, y una vez aprobado el trabajo, ya tienen finalizada la materia. También la facultad tiene un taller de tesis, que es la forma que se acompaña al estudiante en la elaboración de ese trabajo. ¿Está bien? ¿O alguna cosa más? Bueno, Cati. Vanesa ha habido preguntas si el 2021 está proyectado virtualmente. Bueno, pareciera, por lo que estamos, la información que estamos recibiendo, que las clases se desarrollarían también en forma virtual. ¿No, Gaby? Estas informaciones oficiales, digamos ya. Sí, sí, por ahora, de igual manera, lo que se está haciendo, o sea, los planes son presenciales, y lo que se está haciendo es complementarlo virtualmente por la situación, ¿sí? Claro, esa especificidad es porque la carrera nuestra de licenciatura en turismo está aprobada como una carrera presencial, ¿sí? Entonces... Presencial, exacto. Claro, presencial. Mientras dure esta condición, podemos utilizar esta virtualidad que nos acompañamos con la plataforma de educación a distancia y con clases virtuales, pero en cuanto se pueda retomar la actividad presencial, continuaría presencial, ¿no? Es la forma en la cual está aprobada la carrera. No es una carrera que van a poder hacer en forma virtual por completo. Bien, ahí, bueno, hay un comentario de Fernando Bolli. Gracias, Vicky, que te haya servido la experiencia en la agencia de Caviagua y decirles a los estudiantes que es enriquecedor tener una experiencia como pasantía en el verano. Gracias por tus palabras. Bien. Ahí hay unas consultas que tienen que ver con las equivalencias y demás de Guillermo y de Leo Canales que tienen que ver con becas. Eso lo vamos a... Y lo de inscripciones lo vamos a ver al final, chicos. Bueno. Terminen todas las disertaciones de los docentes. Eso lo vemos todo al final. Gracias, Carol. Gracias, Vicky. A las dos. Ahora le vamos a dar paso a Lorena, a la Magister Lorena Lombardo, quien va a presentar la carrera Técnica Tour en Empresas de Servicios Turísticos. Bueno, gracias, Gaby, por la presentación. Gracias, Lorena. Gracias a todos los que están. Es una alegría ver un montón de caras que hacía mucho que no veía. Les cuento que yo hace 35 años que trabajo en la Facultad de Turismo. Por supuesto, soy licenciada en Turismo. Y haciendo un poco alusión a la oferta académica que tiene la Facultad de Turismo, más allá de estas carreras de grado, también existen las carreras de posgrado. Es un momento, supongo, que vamos a hacer la presentación. Pero un poco la idea es para decirles que tienen la posibilidad de un largo camino dentro de la Facultad de Turismo. Y me permito decir esto por los 35 años que llevo y realmente tengo la camiseta puesta, obviamente, de la Facultad. Muchas satisfacciones me ha traído estar en la Facultad, por sobre todo por la calidad humana que existe. De todos. De todo el cuerpo docente, los no docentes, bueno, que son todas personas que el día de mañana, si dirigen, alguna de nuestras carreras, los van a conocer. Y ojalá vuelva pronto la presencialidad para poder disfrutar de un montón de cosas que nos trae esta carrera. por sobre todas las cosas, las salidas de campo, los viajes, ¿sí? O estamos en una carrera de turismo, si bien somos los que tenemos que trabajar para que el turismo se pueda implementar, pero también les aseguro que se disfruta. Se disfruta en cada una de las materias para interactuar tanto como turistas o nosotros siendo parte interesada, involucrada en lo que es el turismo. Bueno, me toca hablar de la tecnicatura en la empresa de servicios turísticos, de la cual soy docente, también soy docente de la licenciatura. Y esta carrera, ¿qué es lo que trae? Trae como un marco más específico a todo lo que es las tareas inherentes a las áreas funcionales de las empresas de servicios turísticos. En la licenciatura se ven muchas de estas empresas de turismo, como dijo Caro en su exposición, pero en el ámbito ya de la tecnicatura en empresas, vemos específicamente cómo es el funcionamiento de cada una de estas empresas. Después, cuando veamos las materias que se tienen dentro del plan de estudios, van a ver que hay una por una se va estudiando a cada empresa y cómo es el funcionamiento. ¿Sí? Pueden también, como dice, en cuanto a las competencias, organizar y dirigir conjuntamente con un profesional del turismo de empresas de servicios turísticos también. O sea, pueden trabajar a la par de los licenciados, por ejemplo, en alguna empresa de servicios, como puede ser una agencia de viajes, empresas de transporte, excursiones. Pueden trabajar en forma conjunta porque van a empezar a comprender cómo es la manera de hacer en cada una de estas empresas. ¿Sí? Y por otro lado, es evaluar y ejecutar el diseño de servicios turísticos también conjuntamente con profesionales del turismo. En esto de diseñar es importante porque cuando ustedes aprenden cuál es el funcionamiento de esas empresas, comienzan a diseñar todo un proceso que se da en cada una de esas empresas, ya sea agencias, ya sea hotelistas, de guía, empresas de transporte, empresas de funciones, empiezan a ver todo el proceso que se da desde el inicio. ¿Sí? Lo que les da la posibilidad justamente como salida laboral de hasta poder emprender ustedes en sus propias empresas, tranquilamente. ¿Sí? Por supuesto que es bueno, muchas veces no vamos a tener la posibilidad de ser los dueños, los que estemos a cargo de las empresas, pero sí aprender a trabajar en cada una de ellas y cómo funcionan en profundidad estas empresas. ¿Sí? La próxima afilmina. Bien, acá ven todo el plan de estudio que son en total dos años y medio que tiene la carrera, también dividida por cuatrimestres, primer y segundo cuatrimestre. El primer año por supuesto que es una perspectiva más general que la función de todas estas asignaturas que están es poder darles insumo a ustedes para después comprender y trasladar todos esos conocimientos ya al segundo año donde específicamente se va a ver a cada una de las, de estas empresas que estuvimos comentando. van a ver que en el primer año se llama Jornadas Académicas de Contextualización Universitaria donde justamente están acompañados de tutores para todo el proceso de la carrera que no se termina nada más que en primer año sino que siguen todas esas jornadas con tutorías que los acompañan en cuanto a la comprensión de texto al estudio las posibilidades que ustedes también tienen dentro de la carrera de hacer algún curso y que también cuenta para esas jornadas de contextualización y que ayuda mucho a empezar este mundo universitario que parece ser muy diferente de lo que es la secundaria entonces tenemos cierta contención ¿sí? Después tenemos todo lo que es teoría del turismo patrimonio natural y regional patrimonio cultural entonces donde empiezan ustedes a hacer este conocimiento a tener conocimiento de un montón de cosas que van a utilizar durante toda la carrera hasta su finalización ya también en un primer año van a haber administración de organizaciones turísticas que básicamente es donde se aprenden todas las cuestiones básicas de lo que es una organización ¿sí? qué son las organizaciones cómo se planifican las organizaciones el recurso humano la calidad en el servicio el entorno de las organizaciones porque justamente enseñamos a ver que las organizaciones no viven o las empresas no están aisladas del contexto en el que se vive sino que ese contexto las va modificando entonces enseñamos herramientas para poder llegar a manejar en lo posible ese contexto que están cambiando ¿sí? bueno después economía del turismo psicología social que después se puede profundizar en cada uno de los de los de los contenidos que tiene cada una de esas materias derecho y legislación turística marketing turístico todas estas asignaturas porque están en el primer cuatrimestre porque justamente traen y brindan herramientas para después poder comprender a cada una de esas empresas que vamos a ir haciendo mención ya en el segundo cuatrimestre ¿no? donde empieza ya lo más lo más interesante lo más desafiante para ustedes y tenemos gestión de agencias gestión de la hospitalidad que tiene que ver todo con la hotelería después van a tener en un segundo cuatrimestre gestión de la restauración y básicamente en cada una de esas empresas empezamos a ver el funcionamiento de cada una quién es el personal cuáles son las funciones más importantes que se cumplen cómo se administra una agencia de viajes retomamos parte de lo que es el segundo cuatrimestre del primer año por ejemplo en cuanto a derecho y legislación turística todo el marco legal ¿sí? para no para funcionar en forma correcta como como cada uno este pretende justamente formarlos en eso también porque además de los marcos legales también inculcamos todo lo que es ética y moral ¿sí? en el desempeño dentro de estas dentro de estas empresas haciendo un paréntesis este año fue atípico obviamente para nosotros pero en la normalidad lo que se hace es intercambiar ideas con empresarios que están trabajando en agencias en empresas de transporte en empresas gastronómicas muchas veces hacemos las visitas a esas empresas y otras veces son los empresarios que vienen a visitarlos y la verdad que este año es altamente satisfecha que a pesar de este contexto que no fue adverso para nada porque los empresarios también siguen comprometidos con la facultad quieren mucho nuestra facultad y a través de los míos o sea de la virtualidad también pudimos encontrarnos también pudimos compartir ideas nos cuentan cómo están saliendo de esta situación por eso les decía cuando en administración de organizaciones dentro del primer año vemos este contexto cambiante lo que queremos también enseñarles es ver cómo se puede manejar cuando hay adversidades porque no todo es color de rosa dentro de las empresas entonces ver cómo podemos arreglarnos para poder enfrentar situaciones adversas por las que estamos pasando ¿sí? más allá de esta situación pandémica en particular fíjense fíjense que ya en segundo año empezamos la introducción a un idioma que en este caso es el inglés que tiene en total tres niveles ¿sí? por supuesto que si ustedes alguno no sabe nada de inglés no se hagan problema porque se empieza obviamente de cero enfocado básicamente a lo que es las empresas en la comunicación así que no no se hagan problema que van a poder este desafiar la barrera del idioma ¿sí? bueno van a tener materias en todo lo relacionado obviamente con la gestión económica financiera de las empresas que es importante si hablamos de empresas las empresas buscan rentabilidad así que tenemos que aprender a manejar los números tenemos que aprender a saber cómo estamos contablemente económicamente financieramente palabras que escuchamos permanentemente no vamos a salir contadores obviamente pero yo como siempre les digo a mis alumnos que no van a ser los contadores de la empresa pero sí saber conceptos básicos para poder ver que el contador no nos está engañando así que es importante ir aprendiendo todas estas cuestiones gestión de la información también aprendiendo las tecnologías que tan tan de moda se pusieron ahora y que están a la vanguardia para poder manejarnos más allá de lo que es la presencia física sino a través de la tecnología cómo poder seguir comunicándonos cómo poder seguir promocionando nuestras empresas ¿sí? bueno gestión de la restauración que siempre digo que tengo una propuesta para eso que porque ustedes dicen restauración ¿qué será? no van a restaurar nada tiene que ver con restaurar lo físico el hambre es toda la gestión de las empresas gastronómicas ¿sí? ya le vamos a cambiar el nombre a esa asignatura bien después tienen dentro del tercer año gestión económica financiera el nivel dos ¿sí? porque por la complejidad se divide en dos en dos cuatrimestres todo lo que es la gestión de los recursos humanos esto justamente trae mayor profundidad a lo que se ve también dentro de las empresas si bien se toca el tema de recursos humanos también se profundiza en una materia muy concreta con herramientas que a ustedes les va a hacer falta en cuanto al comportamiento del personal el liderazgo la motivación bien después tienen jornadas académicas de contextualización y resignificación de lo local específicamente trabajando acá en lo local taller de tecnologías para la gestión empresaria y me falta una materia que ahí no está figurando que es la práctica empresarial integrada que sería el broche de oro así como en la licenciatura tienen la tesina acá en el último año tenemos la la gestión la práctica empresarial perdón integrada donde se hacen convenios con empresa para que los estudiantes puedan interactuar con empresarios de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes después de ver agencias hospitalidad gastronomía transporte pueden elegir alguna empresa que les ha sido más afín que se sintieron más motivados o que les gustó más la idea de poder trabajar en una de esas empresas entonces se plantea un trabajo que después se socializa también con la empresa donde básicamente van a ir aplicando todos esos conceptos que se dieron durante toda la carrera en esa materia bueno creo que no me quedó nada por esta por todo lo que es el plan de estudio que por supuesto después hay preguntas o se quiere profundizar por supuesto que así lo haremos la próxima filmina creo que se acabó bueno para que vean todos estos caras felices y así las pasamos en la facultad se trabaja también en forma conjunta con los alumnos de la licenciatura muchas veces como los docentes del área donde estoy yo también trabajamos en la licenciatura se hacen encuentros a veces en forma conjunta justamente el año pasado pudimos hacer todo un trabajo que fue desde alumnos de Regina de una carrera donde también damos clases con los alumnos de la licenciatura con los alumnos de la tecnicatura y no es porque yo estoy fanatizada con la facultad pero esta esta convivencia existe y estas caras felices existen la fotografía muestra un momento y bueno esos momentos son son reales bueno gracias gracias Lore viste que no me equivoqué cuando digo que todos somos apasionados no para nada realmente y es donde lo somos yo creo que aparte una característica en general de la universidad del Comahue en el trato con los alumnos yo lo sentí así durante mi mi paso por la facultad como estudiante pero realmente no hay una convivencia muy especial y dentro de la facultad está pero superado todo eso gracias chicos gracias gracias Lore bueno ahora le vamos a dar la palabra a una estudiante una estudiante de la tecnicatura para que les cuente algo de qué sintió de qué siente ella como estudiante de esta carrera Joana Joana Matus Joana es graduada de la carrera de guía universitario de turismo en San Martín y ahora está cursando la tecnicatura Joana el asentamiento de San Martín y bueno mi situación ahora es algo especial soy estudiante pero digamos soy como una recursante arranqué allá por el 2014 por eso fue mi profe Lore por eso sé que es una apasionada y es una muy buena profe con conocimiento de causa es una de las que no tiene mucha paciencia así que qué decirle eso la calidad humana de los profes en general es muy buena se van a sentir siempre contenidos tengan alguna dificultad personal en el estudio siempre la van a la van a contar con ellos las chicas del departamento de alumnos también que yo voy a molestar seguido cuando no sé para dónde ir ellas nos orientan siempre a quién acudir a quién preguntar a dónde cómo resolver determinadas cosas qué más ahí leí un par de chats que preguntaban sobre el tema de si nos pasamos a guía a la tecnicatura de la tecnicatura de la licenciatura yo en mi caso como estudié dentro de la misma facultad en aquel momento desde que terminé guía cuando estudié la tecnicatura tuve que hacer un plan de enlace se llama donde bueno ahí los profes deciden qué materias nos toman con qué puntuación evalúan todo el rendimiento académico anterior para tomarnos las materias en la tecnicatura así que por suerte gracias a eso hay algunas materias que no no tuve que cursar no fueron necesarias y hoy estoy haciendo otras mi consejo es como estudiante hoy rindan finales chicos no les tengan miedo los profes no va a pasar nada yo me recibí de día muy joven y después volví a estudiar un poco de años después hoy tengo 32 años así que tampoco le da este obstáculo para estudiar ni si tienen hijos así que la facu está abierta y los profes tienen esa calidad para estar acompañarlos siempre así que fue un poco difícil el tema de tomar valor para sentir finales y bueno por esa situación de no tener valor y bueno por cuestiones laborales también dejé pasar algunas cosas y bueno hoy me encuentro haciendo de nuevo algunas materias que en algún otro momento ya tenía aprobada pero fueron circunstancias personales así que siempre se puede volver a la facu siempre nos van a recibir con los brazos abiertos hoy estoy cruzando en esta modalidad nueva porque tuve la oportunidad de hacerlo presencial y está muy bueno todo lo que lo que el plan dice gestión es salir a la calle dejamos un poco de los libros y vemos en la realidad cómo funciona todo así que por ahí el primer año va a ser medio complicado porque hay que estudiar mucho pero ya el segundo ya es un poco más dinámico más divertido y van a ver que no es no es tan difícil qué más yo hoy tengo la posibilidad que el propio decano de la facultad no da clases que se da la economía así que hasta esa cercanía tenemos con los profes así que siéntanse seguros de arrancar sin miedo y de que van a tener la contención como estudiantes yo soy un estudiante que le cuesta bastante el estudio no tengo la facilidad que otros estudiantes pueden llegar a tener pero sigo perseverando y tengo la ilusión de algún momento lograr recibirme bien y quién sabe seguiremos también quizás al escalón de la licenciatura yo al contrario de otros estudiantes arranqué al revés de abajo para arriba guía técnica y quizás lleguemos a la licenciatura pero nada así que en lo que le pueda ser útil siempre estamos disponibles y esperemos encontrarnos en los pasillos de la facultad pronto muchas gracias Joana muchas gracias por compartir esa información tan importante y así es todos todos los que fuimos estudiantes el departamento de alumnos era como nuestra segunda casa así que gracias por compartir eso Joana bueno ahora vamos a a invitar vamos a dejar algunas preguntitas para el final que tienen que ver con varias de las carreras vamos a invitar ahora al licenciado Cristian Falkenberg para que comience a contarnos comience a presentar la la carrera guía universitario en turismo como les comenté en el inicio nosotros dictamos esta carrera en dos sedes Cristian es docente de la sede del asentamiento San Martín de los Andes y luego va a contarles también la experiencia la profesora Núñez Gutiérrez quien es docente de la misma carrera con el mismo programa pero en la sede Neuquén vamos a comenzar Cristian te doy la bienvenida entonces gracias por acompañarnos bueno gracias Gabriela gracias a a los docentes que están participando y bueno a los estudiantes también la verdad que es un gusto poder comentar un poco sobre esta carrera que fue realmente la que con la que yo me inicié en la actividad del turismo ya hace varios años justamente con la carrera de guía de turismo que yo la tomé y la tomo como una en mi caso como una introducción al mundo académico del turismo justamente porque como a veces le comentamos también a los estudiantes cuando se inician en cualquier carrera sea guía tecnicatura licenciatura en la actividad del turismo como que uno va a medida que va transitando va digamos descubriendo qué gustos tiene qué cosas lo motivan y es como que va haciendo su propio camino es decir uno puede como en mi caso yo seguí después con la licenciatura pero la carrera de guía en realidad me gustó mucho y es una actividad que realmente tiene para mí mucha importancia tengo muchos colegas acá en San Martín de los Andes que por hoy tienen sus emprendimientos digamos que se han podido insertar sea como guía como bien decía en algún caso trabajando en alguna agencia en muchos casos desarrollando su propio emprendimiento hoy en San Martín hay cada vez más son los guías que desarrollan junto a otros socios o en forma particular su emprendimiento personal así que digamos el turismo así es como un mundo y como bien decía establece digamos la posibilidad de muchas relaciones hoy la facultad de turismo como una gran familia podríamos decir donde hay muchas relaciones muchas vinculaciones desde lo académico digamos las materias las clases y lo que tiene que ver con investigación también que es otra faceta que es muy importante en el ámbito del turismo donde se pueden insertar también los guías técnicos y licenciados justamente en los equipos pero bueno hablando del guía puntualmente que es una carrera que digamos de hace varios años en la facultad la cual es muy importante justamente sobre todo en nuestra región de la Patagonia porque forma como bien dice ahí un guía del patrimonio natural cultural un guía que es intérprete se caracteriza la facultad de hace muchos años por formar un guía que se distingue en el mercado de guías por tener esta condición de ser intérprete del patrimonio natural y cultural el guía que digamos egresa de la facultad de turismo tiene de alguna forma las competencias conocimientos y capacidades para desempeñarse en cualquier lugar del país hoy tenemos egresados colegas que se desempeñan en distintos empresas de turismo de la región patagónica como decir el Calafate Ushuaia o del norte del país como Iguazú bueno el título que le otorga la facultad justamente es lo habilita para trabajar en cualquier lugar del país siempre seguramente en algunos casos como se trata de parques nacionales hay que acreditar los conocimientos de esa área protegida que hay que rendir un examen quizás con conocimientos referidos a ese puntualmente parque nacional como pasa acá en Parque Lanín pero no con respecto a las competencias porque eso lo da la facultad bueno como bien dice ahí la placa el guía se desempeña este guía anfitrión Nexo se desempeña en parques nacionales museos organismos públicos hoy por hoy en la Secretaría de Turismo por ejemplo de San Martín de los Andes se desempeña en varios guías de turismo inclusive el actual Secretario de Turismo es guía egresado de la facultad de turismo así que el campo laboral es muy pero muy amplio depende justamente de las condiciones los gustos y las motivaciones de cada uno el guía como bien dice ahí es anfitrión de instituciones oficiales privadas tiene el rol de informar asesorar a los grupos a los visitantes es coordinador de grupos justamente de grupos de agencias de hoteles de empresas de transporte trabaja mucho en vínculo con la hotelería la gastronomía y otra cosa que a veces uno rescata también es que lo escucha justamente con aquellos que se inician en los primeros días en la carrera de turismo esto que bueno yo me anoto porque me gusta viajar yo puedo asegurar que realmente es así al que le gusta viajar en la carrera de turismo cualquiera de las carreras y guía también va a tener muchas posibilidades de viajar y esto es real tanto para eventos ferias lo que tiene que ver con si tiene su emprendimiento a ir a promocionarse al mercado países limítrofes es así en turismo se viaja o también está la opción de formarse como un guía de un parque nacional como que tenemos acá en San Martín los Andes o de alguna reserva de la provincia o mismo la ciudad de Neuquén que se especializa en algún aspecto o alguna característica del lugar puede ser lo cultural puede ser lo que tiene que ver con la vistaje de aves bueno es otra faceta que es la especialización entonces el guía se concentra en su lugar y en explotar al máximo esos recursos bueno justamente como dice ahí el guía al final de la placa es programador de circuitos turísticos y recreativos en la agencia el rol del guía es de diagramar programar y elaborar los circuitos tanto convencionales como de turismo activo que va a prestar la empresa donde se va a desempeñar ¿no? bien la carrera de guía de turismo tanto en la ciudad de Neuquén como en San Martín de los Andes tiene la particularidad de tener una parte que es un tanto teórica con algunas materias que justamente hacen que el guía se introduzca en el mundo del turismo en la teoría del turismo y por otro lado muchas materias que son prácticas que tienen que ver justamente en la combinación de esta teoría con la práctica y ahí entra en juego todo lo que corresponde a los servicios turísticos hay materias donde se visitan y se digamos estudia sobre hotelería gastronomía agencias de viaje es un complemento entre lo que vemos en la parte teórica con la visita a estos establecimientos lo mismo con las empresas que se encuentran por ejemplo en áreas protegidas como un parque nacional en el caso de San Martín donde se visita a los prestadores campings circuitos bueno digamos que se va complementando mucho todo lo que tiene que ver con la teoría y la práctica entonces vemos servicios turísticos se ven materias que tienen que ver con la conducción del grupo en la formación una de las cualidades y características que el guía está capacitado tiene los conocimientos en lo que respecta a oratoria conducción de grupo en lo que tiene que ver a primeros auxilios que es otro aspecto bastante importante y una de las materias centrales es la práctica profesional es decir el desempeño del guía en el preparado de sus guiados en el preparado de su labor digamos de esta transmisión del conocimiento de forma interpretativa hacia el turista con respecto a otra cosa que se bueno como bien mencionaban las colegias docentes también vemos idioma lo que tiene que ver con idioma en el caso de guía se ve inglés portugués también orientado al turismo a los servicios y al rol del guía así que digamos que es un digamos una combinación de materias que van a formar un profesional que va a tener una muy buena capacidad para desempeñarse digamos en el medio con respecto al plan de materias lo que va sucediendo como bien comentado al principio es que el guía o el estudiante mejor dicho a medida que avanza en este en este transitar de la carrera va descubriendo qué cosas le gustan y lo que pasa en la realidad es que muchas veces van buscando orientarse justamente para desempeñarse en el futuro en lo que puede ser turismo activo turismo convencional cultural tenemos egresados que se orientan y se especializan en el avistaje de aves guías de mountain y en los últimos años como bien mencionaba está el caso del guía emprendedor que lleva adelante también su propio emprendimiento y en la Patagonia hay muchas posibilidades muchas localidades o destinos que son incipientes que tienen la posibilidad de justamente la necesidad de contar con este tipo de guía quizás más emprendedor podríamos decir para cerrar digamos lo que ofrece esta carrera que realmente es apasionante tienen la particularidad también como bien decía de ser una introducción en muchos casos al mundo del turismo y quizás puede derivar que digamos este profesional se siga formando en alguna temática específica del guía o incursionando también en otras en otras carreras relacionadas así que bueno eso sería más o menos un panorama de la carrera ¿no? muchas gracias Cristian vamos ahora a invitar a Noemí a la profesora Noemí Gutiérrez Noemí vos tenés seguramente una presentación con imágenes para mostrar a los chicos de las actividades que se llevan adelante en la sede en Neuquén también Buenas tardes ¿me escuchan? ¿me escuchan bien ahí? Exactamente Buenas tardes a todos no solamente de la rey proyectando yo soy docente de la carrera tiene que encuentro ahí está soy docente de la carrera de guía y no solamente de la carrera de guía formé parte de los equipos de la carrera de guía que dictaron en San Martín de los Andes en su dictado en en Vierna cuando se hacía a distancia en El Hoyo en Zapala ¿qué hace un guía de turismo? estoy a cargo de las prácticas profesionales y ya parte planteó Cristian anteriormente ¿qué hace un guía? ¿y para qué los preparamos? el guía es intérprete es aquel que forma nuestra facultad y es aquel encargado de comunicar los significados del territorio del patrimonio del lugar por eso es importante la tarea que lleva adelante del guía que no es solamente acompañar o coordinar sino que plantea planifica los circuitos que va a llevar adelante de acuerdo a los tipos de grupo y de acuerdo a los lugares los cuales va a visitar es decir en nuestra facultad los guías transitan desde primaria parte introductoria lo que es su ejercicio profesional un guía de turismo tiene una formación teórica que tiene elementos para tener en cuenta en el armado de su guiado como pueden ser no solamente los que se van nutriendo de las otras materias como las de naturales culturales psicosociología o psicología técnicas de primeros auxilios o la base del mundo del turismo como le puede dar el turismo como práctica social sino también qué es ser un guía intérprete un guía intérprete significa una manera diferente de llevar adelante una visita guiada previo a cualquier visita tiene que haber trabajo de relevamiento acá me lo pasaron los profesores estas imágenes están trabajando en las zonas de meseta con la gente natural es decir las otras materias van nutriendo los elementos básicos para después la práctica pensar y planificar sus guiados eso hay que tener muy en cuenta porque no es común que en las carreras de guía él sea el propio guía quien planifica sus circuitos normalmente las agencias o las empresas le dan lo que tienen que decir lo que nosotros llamamos el speech lo que tienen que decir para lo que lo hagan por eso es es más fácil para los guías que se reciben en nuestra facultad poder hacer los emprendimientos tener sus propios ser guía independiente armar sus pequeños microemprendimientos a partir de lo que va recogiendo lo que le da la facultad acá están haciendo trabajos de reconocimiento de flora y fauna el guía trabaja y tiene que estudiar cada uno de los lugares en los cuales va a intervenir es decir por eso el lugar en el cual se desempeña la carrera es casi independiente de su propia formación es decir hay una cuestión la manera en la cual se trabaja que se van a ir utilizando las técnicas los medios de guiado acá es parte de recorridos en distintas zonas el norte de Neuquén cuando estuvimos trabajando en el norte de Neuquén es decir estos son instancias ya en segundo año cuando empiezan con los trabajos de circuitos vehiculares hay varios guías acá Verónica Vito que fue también estudiante de guía y creo que está Verónica García Niki que también fue parte de esta carrera o sea se van identificando cada uno de los lugares y a partir de ahí podemos armar los circuitos a men de los estudiantes también participan en diferentes acá estamos trabajando lo que son circuitos motorizados e independientemente de las tareas que desarrollan como estudiantes participan en distintas actividades que pueden ser actividades de proyectos de investigación actividades en proyectos de extensión actividades de proyectos de vinculación comunitaria o otro tipo de actividades como la feria del libro cuando se organizaba en la época que era presencial que se organizaba dentro de la municipalidad de Neuquén en estos son imágenes cuando se hicieron algunas muestras como fue con la asociación la APDH la asociación por los derechos humanos a los 40 años se conmemoraron los 40 años del inicio de la dictadura cívico-militar y estuvo la muestra de memoria verdad y justicia para que se pudieran terminar los juicios de la escuelita 1, 2 y 3 en la ciudad de Neuquén y fueron los estudiantes de guía a partir de un trabajo en conjunto con la APDH quienes se encargaron de guiar todas las muestras y alrededor de 5.000 estudiantes primarios y secundarios se guiaron en esa actividad acá están trabajando haciendo trabajos de relevamiento de campo es decir ir identificando cada una de las situaciones que hay también se hacen guiados en la última etapa de la carrera se trabaja lo que tiene que ver con museos y los distintos museos que hay en la región como también tenemos esto es el centro cultural porque no solamente se guía una muestra mostrando o indicando qué trabajo que se pone sino que se utilizan determinadas técnicas y medios de interpretación para orientar y hacer poder comunicar de mejor manera los que se quieren mostrar o actividades de este tipo que este tipo de guiado está pensado para chicos de los primeros años de escuelas primarias también se participan de actividades de voluntariados universitarios en el cual se acercan hubo un momento que se hacían diferentes tipos de proyectos en el cual participaban los estudiantes voluntarios la manera de devolver lo que la universidad pública invierte en ellos acá lo que vemos trabajando en lo que es la feria del libro si no me equivoco en la expo vocacional cuando se difunden todas las carreras o en la feria de las naciones por ejemplo son algunas de las actividades en el cual se van desempeñando distintos roles el de recepción el de informante de acuerdo a cómo va avanzando en la carrera el de guía más de una vez no solamente se los atienden en esos lugares sino cuando vienen chicos a participar chicos de escuelas secundarias del interior de Neuqueno de Río Negro que vienen a participar en las actividades de la expo vocacional se los atiende dentro de la expo vocacional pero también más de una vez se los lleva a hacer recorridos dentro de lo que es la zona del Alto Valle también como parte de las prácticas externas para que tenga ese contacto con los diferentes grupos se realizan actividades con escuelas con centros de adultos mayores hemos trabajado con el hospital Keller en la atención de grupos oxígeno dependientes en el cual no solamente se hacían tareas de guiados sino también ese contacto que más de una vez el adulto mayor o el oxígeno dependiente necesita por parte de la atención de quien los recorre y bueno también nos divertimos una vez que se terminan todas las actividades que ya no hay más para trabajar no se maneja más salimos a festejar el cierre de la carrera y bueno la carrera en sí tiene como base yo creo que no solamente es el eslabón yo creo que es la parte un eslabón fundamental en todo lo que es el circuito de turismo es aquel que recibe al turista es aquel que va a despedir al turista el que tiene el contacto directo con la comunidad también porque no solamente pensamos en la recepción del turista sino el rol que tiene el guía dentro de la comunidad para orientar a su propio poblador al propio ciudadano qué es lo que hay en su región o sea pensar el turismo no es solamente como les planteó Carolina si acá es donde se cruza la idea de este turismo que tiene que ver con lo social tiene el guía es ahí donde tiene un rol fundamental junto con la recuperación de ciudadanía que dicen algunos autores es decir es generar estos lazos y este encuentro del poblador con su propio territorio o su propio patrimonio que también lleva a que se fortalezca y pueda el propio ciudadano a futuro poder orientar quienes visitan la ciudad es decir elegir turismo creo que es una manera de vivir es un estilo de vida lo que van a hacer a futuro o sea la facultad en este tránsito de la carrera de guía tanto en Neuquén como en San Martín de los Andes da la base la carrera base lo cual es importante después cada uno a futuro seguir especializándose hay una infinidad de lugares es decir hay un principio básico que partimos en las prácticas profesionales que tiene que ver cada lugar tiene su historia y cada lugar puede contar algo y a partir de ahí está en la habilidad del guía de poder comunicarle a la gente los símbolos o los simbólicos de esos lugares y cómo acercar al público visitante con esos lugares y eso no es tarea sencilla pero es una tarea que gratifica a largo plazo y cada lugar recuerden tiene algo para contar entonces está en el ingenio y en la maña de cada uno de poder hacerlo teniendo como base su formación profesional gracias así es profe Noemi muchas gracias muchas gracias Noemi vamos a compartir ahora un poquito de la experiencia de dos estudiantes Ariadna que es estudiante de guía en la sede Neuquén y tenemos también a Milagros que es estudiante de guía del asentamiento de San Martín para que cuenten algunas experiencias como estudiantes y después de ello vamos a tener la presencia de tres graduados que les van a contar algunas de las oportunidades laborales que les dan nuestras carreras chicas están por ahí para contarles a los estudiantes que están presentes su experiencia Hola Buenas tardes a todos Hola Milia y te veo Ah bien hola ¿Cómo están? Bueno como decía ahí Gaby yo estudio acá en San Martín de los Andes estudié mis primeras materias en Neuquén porque soy allá pero bueno por cuestiones personales de gustos que me gusta mucho la montaña decidí venirme acá a San Martín porque como dicen muchas veces los profes es un laboratorio al ser un centro turístico tenemos todo para poder aprender viéndolo de cerca de muy cerca ¿no? como decía Cristian también tenemos la posibilidad de de que con cada trabajo que hacemos de visitar agencias de viajes de hacer todo muy de forma personal y viendo qué es lo que estamos estudiando ¿no? Yo ahora vivo en la residencia universitaria y tengo la posibilidad de tener el lago a dos cuadras y y es el mostrar todo tenemos los recursos naturales que podemos ver constantemente muchas veces nos pasan los guiados no sé que hablamos de glaciación y y tengo el lago para ir a explicar que ahí hubo un glaciar ¿no? Entonces lo que ofrece por ahí la carrera por acá acá en San Martín es el tener todo a mano para estudiar se estudia de una manera muy muy fácil muy fluida porque está es teoría práctica constantemente los profes la verdad que son unos genios porque dan mil formas de de estudio de cómo ofrecernos el material bueno ahora con la virtualidad la verdad que se han ingeniado muchísimo para para que podamos hacerlo lo más presencial posible yo ahora estoy haciendo las prácticas dos que serían vehiculares y bueno cuesta un poquito virtualmente pero la verdad que la práctica se ha moldado creo de la mejor manera posible bueno como decía Cristian es una carrera que con una oferta laboral muy grande y que más allá de la formación profesional ofrece también una formación personal yo cuando comencé la carrera ni siquiera podía hablar adelante de un profesor para dar un final y hoy estoy guiando te quita la timidez empezás a ver las formas porque tenés diferente público cuando guías de hablarle de los chicos a los adultos de cómo ingeniártelas para mostrar algo como decía Noemi también somos guías intérpretes entonces siempre estamos investigando preguntándonos por qué esto por qué pasó que había acá antes para ver cómo mostrar eso que sabemos para llevarnos la teoría a lo cotidiano de las personas aprendemos de todo aprendemos idiomas no sé en un cultural aprendemos hasta cómo leer una obra de arte la verdad que tiene el contenido es más allá de lo profesional te sirve para la vida en general es una carrera muy linda Gracias Mili Ariadna Hola buenas tardes a todos estoy muy contenta por poder participar acá mi nombre es Ariadna y soy estudiante de la carrera de guía de turismo ya estoy a esto nada más de recibirme me quedan tres materias nada más y mi experiencia como estudiante en la facultad realmente ha sido asombrosa no me alcanzan las palabras para poder describirlo porque es apasionante estudiar guía de turismo y más que nada en nuestra facultad que es hermosa el calor humano que van a sentir es muy lindo siempre nos apoyamos unos con otros que por eso nos diferenciamos como facultad en la Universidad Nacional de Comahue y como guías nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en muchísimos muchísimos lugares no solamente bueno como la mayoría piensa que solamente podemos trabajar en la Patagonia y demás acá en Neuquén tenemos también mucha cultura y en el Alto Valle y como guía también vamos a poder trabajar en museos ¿sí? en museo vamos a poder hacer recorridos en el Alto Valle recorridos vehiculares o peatonales es muy rica en contenidas en contenido nuestra teoría ¿sí? y eso nos ayuda tanto a nosotros como profesionales y como personas a conocer todo el significado que nos rodea porque como decía Noemí disculpen como decía Noemí todo tiene algo para contar ¿sí? y bueno yo como estudiante tuve la posibilidad de aplicar a una beca ¿sí? de socorrismo en ambientes naturales porque la facultad también te da un montón de posibilidades ¿eh? como siempre te tenés que esforzar ¿sí? y pude participar de esta beca que se hizo en San Martín de los Andes y bueno como decía Noemí también un montón de prácticas ¿sí? este año nos tocaba en museos pero bueno como todos sabemos el COVID no nos dejó pero bueno lo hicimos virtualmente también hicimos prácticas bueno en la ex un 9 la cárcel la expo también como guía hicimos guiados en la universidad que es muy rico que te llena mucho como persona y adquirís un montón de experiencia todo lo que te van enseñando a lo largo de la carrera lo vas volcando en la práctica no solamente te queda en que lo leíste y listo sino todo es práctica y yo realmente los invito a que estudien guía de turismo porque no se van a arrepentir y lo van a hacer todo con pasión seguramente se me nota porque a mí me encanta lo que estoy estudiando y bueno elijan algo que realmente los apasiona porque no lo van a sentir como una obligación o como uy tengo que ir a trabajar sino como tuve la posibilidad también de encontrar trabajo como guía y yo iba chocha a trabajar y bueno espero que también les pase y elijan acá también la sede de Neuquén que es muy linda y cualquier duda que tengan no duelen en preguntarme que voy a estar dispuesta a ayudarnos ya que bueno en la facultad de turismo somos todos muy compañeros bueno eso quería comentarle muchas gracias muchas gracias Ariadna muchas gracias por compartir la experiencia tuya y también a vos milagros gracias a las dos estudiantes gracias vamos a hacer lo siguiente vamos ahora a compartir algunas las tres experiencias de los graduados y después si ya abrimos a todas las preguntas les parece son presentaciones cortitas donde van a poder la idea del encuentro de hoy era este que ustedes puedan ver la estructura de las carreras que puedan estar en contacto con docentes y con estudiantes que son padres de ustedes y también sumamos a graduados porque creemos que es muy importante que ustedes puedan ver el nexo entre lo que entre lo que estudiamos y el vínculo laboral o sea cuáles son mis oportunidades laborales a qué me quiero dedicar eso es muy importante así que bueno en primer lugar vamos a a recibir a Maximiliano el licenciado Maximiliano Metzalira Maxi está está ahora en Aluminé Maxi estás ahí en línea acá estoy va vos ah perfecto Maxi les va a contar él su experiencia como graduado todo tuyo Maxi bueno buenas noches para todas y para todos los presentes la verdad que un orgullo formar parte de esta charla invitando a futuros estudiantes a sumarse a las diferentes carreras que propone la facultad como decía Gabo mi nombre es Maximiliano Metzalira tengo 31 años soy licenciado en turismo graduado de la UNCO me recibí en el año 2013 después de haber estudiado unos años cinco años y medio en nuestra facultad la verdad que mi relación con el ámbito del turismo viene de larga data como en la mayoría de los casos que comentaron el colegio secundario en el cual estudié tenía orientación en turismo y eso me fue generando ciertos arraigos con la disciplina y después mis padres una vez instalados acá en Aluminé decidieron emprender tenemos una hostería que la están administrando ellos y dio la casualidad que en un momento en el cual yo me encontraba cursando quinto año del secundario estaba en duda en las diferentes carreras que podía llegar a elegir y justo recibimos un grupo de estudiantes de la facultad y nada después de conversar con ellas en esos días que compartimos acá terminé de decidirme por estudiar la carrera de licenciatura un poco tomé el desafío de hablar hoy con ustedes acá bajo esta cuestión de estudiar turismo me lo planteo como una pregunta de por qué estudiar turismo y nada me tuve que remontar un poco a mis a mis años de estudiante y me pareció importante resaltar cuatro puntos que son los que voy a desarrollar a continuación como ya estuvieron hablando la facultad tiene una amplia variedad de carreras entre las cuales ustedes van a poder elegir dependiendo de su perfil de sus gustos de sus preferencias de lo que pretendan hacer a futuro cada una de las carreras tiene sus variantes y sus diferentes especificaciones y está muy bueno que se tomen tiempo para pensarlo y que más allá de ver las materias y los años que demora cada una traten de visibilizarse como graduados para estar llevando a cabo todo lo que lo que aprendan en sus años de facultad por otra parte nada cualquiera de las carreras que elijan de eso estoy seguro pero bueno yo puedo hablar de la carrera de licenciatura en turismo les va a permitir nutrirse de conocimientos la carrera tiene una muy amplia gama de materias estructurales y materias por así decir secundarias que los van a nutrir de conocimientos muy muy importantes hacían referencia en los planes de estudio los diferentes profesores que estuvieron hablando y realmente nada en esas estructuras se plantea toda esta construcción del conocimiento que se va dando de manera constante somos una disciplina muy joven y nada año a año con las diferentes tesinas de grado con los diferentes grupos de investigación que están trabajando se van realizando avances en el conocimiento y es muy enriquecedor formar parte de estos procesos por otra parte es una es una carrera que tiene tanto materias que tienen que ver más con las ciencias exactas como mencionaban anteriormente matemática estadística economía que van a nutrir de cierta lógica el conocimiento pero por otra parte tiene un componente muy fuerte en lo que tiene que ver con lo social sociología psicología que nos van a permitir visibilizar al sistema turístico en su conjunto y de una manera completa como hicieron en el comentario varias de las de las personas colegas y profesores que me antecedieron la carrera o las carreras en este caso los van a esperar con muchas aventuras siempre y cuando estén dispuestos y se involucren pero desde lo que son viajes organización de congresos política universitaria grupos de extensión grupos de investigación etcétera van a tener un sinnúmero de oportunidades para enriquecerse y adquirir conocimientos y tejer redes de contactos que van más allá de lo académico y por otra parte que mismo bueno las personas que están pretendiendo ponerse a estudiar deben haber escuchado los diferentes comentarios que se fueron dando tenemos un sentido muy particular de arraigo hacia nuestra facultad nuestra institución ya que la consideramos nuestra segunda casa más allá de que pasamos muchas horas al día y eso es una realidad hay todo un ambiente de amistad de compañerismo y de un espacio que se construye constantemente entre todos que genera un sentimiento de arraigo que es muy valedero y que puedo dar fe que es la envidia de muchas facultades así que nada la idea es esta pregunta que les planteé al principio de por qué estudiar turismo les hago una repregunta y les digo por qué no están cordialmente invitados a sumarse a la facultad cualquiera de sus carreras obviamente estamos en un contexto muy desafiante complejo raro extraño pero se van a enriquecer en un montón de aspectos y el día de mañana se van a poder desempeñar en múltiples espacios en mi caso personal por ejemplo estoy trabajando como asesor del secretario de turismo de la municipalidad de Aluminé y tengo una agencia de viajes con dos amigos socios y graduados de nuestra casa de estudios también así que como para que tengan una idea de cuáles son las salidas laborales que les va a permitir el día de mañana dependiendo de la carrera que estudien así que nada anímense que lo van a disfrutar y están por ingresar a un espacio que como decían antes los va a contener y los va a acompañar en este desafío de estudiar una carrera universitaria muchas gracias Maxi muchas gracias por acompañar siempre y por por estar colaborando en este lejiturismo gracias de nada es un gusto y nada siempre acompañándolos gracias muchas gracias vamos a darle ahora el espacio a la graduada Maribel Grandolio que ella nos va a contar su experiencia laboral con respecto a la carrera técnica ella es técnica en empresa de servicios turísticos ¿estás por ahí Maru? hola ¿qué tal? buenas tardes buenas noches ya si acá estoy buenas noches ¿cómo les va? bueno primero que nada gracias por la invitación gracias Gabo como siempre así que bueno yo la voy a hacer bastante cortita les voy a contar más o menos cómo fue mi experiencia como alumna y actualmente como profesional en lo que es el campo laboral en el cual yo estoy no sé quién está haciendo la presentación creo que se va ¿puede ser? sí bien gracias se va yo ingresé la carrera en el año 2014 y la finalicé en el 2017 yo soy de Chubut así que me trasladé 700 kilómetros a estudiar específicamente la única facultad de turismo que hay creo que en todo el país estoy casi 100% segura así que fueron varios años de muchísima muchísimo estudio pero sobre todas las cosas y de obviamente lo que hablamos durante todo la exposición compañerismo y amistad lo que tiene particularmente la facultad de turismo como bien remarcaba Maxi recién es esto de compañerismo se ve desde el día uno y al ser una facultad medianamente chiquita porque solamente tenemos tres carreras es como que la cercanía con los profesores es muchísima es fácil acceso y es como que te reconocen por así decir yo tengo amigos que estudian estas carreras en universidades del norte del país donde por ahí no dependen exclusivamente no son facultades exclusivas sino que dependen de otras facultades como lenguas y demás y no es lo mismo digamos este compañerismo y esta relación que hay entre los profesores y los alumnos así que eso es algo para destacar que se ve en las tres carreras a lo largo de todos los años que les toque impulsar en la universidad bien vamos a la siguiente porfi acá les había puesto un poco el plan de estudio pero ya lo hablamos por largo tiempo lo explicaron muy bien las profes lo único que quiero remarcar es esto de la versatilidad de contenidos que hay que turismo tiene un campo un campo laboral extremadamente amplio que no solamente trabaja en una agencia de viajes en un hotel o en un restaurante particularmente en lo que conlleva la tecnicatura sino que uno puede profundizar en un montón de áreas a lo largo de los años una vez ya recibido y como profesional particularmente yo actualmente me encuentro haciendo una diplomatura en marketing digital en una universidad nacional de buenos aires así que es como que en base a esto fui mechando o me fui como adaptando a todo esto incursionando en materias que a mí me gustaban y profundizando en otro tipo de áreas pero que siempre están relacionadas al turismo actualmente vamos a la siguiente porfiseba yo me encuentro trabajando como ejecutiva de ventas en Gués Viajes una agencia de acá de Neuquén yo tuve la particularidad de mientras cursaba hacer voluntariado que nadie lo nombró creo la facultad también cuenta con planes para ser voluntariados yo trabajé en Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz en Talafate que lo hice más o menos un año antes de recibirme y el último año cuando estaba cursando las últimas materias la facultad me dio la posibilidad de hacer una pasantía en esta agencia que cuando terminé de cursar y me recibí la agencia me contrató y ya hace cuatro años que soy parte de Gués Viajes como ejecutiva de ventas que no solamente uno vende sino como explicaba Lorena al principio al estar dentro de una organización de una empresa son muchísimas las tareas que se realizan más allá de una venta tareas de administración de contabilidad gestión economía marketing todo eso se ve mucho en el campo en el campo laboral particularmente en las agencias de viajes que es en lo que yo estoy además de eso tuve la oportunidad de seguir capacitándome y no solamente trabajo en la oficina sino que soy coordinadora de viajes de las salidas grupales que tiene la agencia bien pasamos la próxima se va la parte más linda que tiene el turismo es el viajar todos de alguna u otra manera estudiamos turismo porque nos gusta viajar también hay que tener en cuenta que cuando todo el mundo está de vacaciones es cuando más estamos trabajando pero se disfruta y se disfruta muchísimo como les decía yo soy coordinadora de todas las salidas grupales que se hacen en la agencia en la que trabajo también he ido a muchísimos viajes de fan tour de que son estos viajes de familias no me sale bueno fan tour que son los viajes que los destinos te promocionan para que vos puedas ir y conocer el destino en particular que después vas a vender particularmente destinos internacionales pero para ser coordinadora tuve que hacer algunos cursos que son materias por ejemplo en lo que es guía que mencionaban los profesores como manejo de grupo lo que es primeros auxilios y demás entonces como que me fui capacitando en relación a lo que me pedía el campo laboral la tecnicatura es una carrera que particularmente como yo siempre digo va al hueso es como lo conciso lo práctico y lo que necesitan las empresas actualmente particularmente en el sector privado que es donde yo trabajo pero eso es buenísimo porque a partir del segundo año ya ves todo específicamente lo que la empresa requiere entonces cuando ya te recibís ya tenés un montón de herramientas para acceder directamente al campo laboral yo tengo la dicha y como todos que amamos lo que hacemos somos unos apasionados de nuestras carreras y la verdad que se disfruta y se disfruta muchísimo y poder trabajar de lo que uno ama y que encima te paguen por hacerlo es un golazo así que los re invito a estudiar turismo porque realmente es una carrera espectacular así que por mi parte eso es todo si alguien tiene alguna duda o consulta cuentan conmigo y bueno muchísimas gracias por la invitación siempre es un placer Gracias Maribel muchas gracias siempre es un placer escucharte también Gracias Vamos a escuchar ahora a Vito a Victoria Montero que es egresada de guía universitaria en turismo para que Vito nos cuente su experiencia como guía y después sí vamos a responder todas las preguntas que surjan Vito ¿Me escuchás? Ya, me estaba esperando perfectamente Bueno, buenas noches gracias por la invitación la verdad que es un placer siempre volver a la Facu a aportar desde algunos de los lugares que por ahí puedo hacerlo como graduada como licenciada como colega lo que sirva para aportar bueno un poco cuando me invitaron a la charla en la Facu de por qué estudiar turismo en realidad me lo pregunté porque no fue mi carrera original la que yo elegí en un primer momento después de salir del colegio para estudiar o sea me quería orientar en lo que era medio ambiente ¿sí? una ingeniería que no la abrió una de las universidades privadas entonces como opción empecé a buscar carreras afines al medio ambiente me dijeron que geografía o siendo profesora o turismo podían ser una de esas opciones como les dije lo dejé como última opción pero la verdad que fue una carrera en realidad no me arrepiento en ningún momento de haberla estudiado de esa dirección que hice la llevé bastante larga porque es cierto no voy a decir con los chicos cuándo entré cuántos años tengo nada de eso olvídenlo pero bueno no para contarles al principio o sea empecé estudiando la licenciatura a raíz de eso a mitad de la carrera no los primeros años fue cuando volvió la carrera de guía de turismo a Neuquén entonces la noté como digo bueno una carrera más corta un título intermedio obviamente sabemos que un licenciado no tiene nada que ver con un guía nuestras facetas son totalmente distintas pero ahí me di cuenta que bueno era bastante más caradura de lo que yo creía pensé que no me iba a animar a hablar adelante de la gente y la verdad que ahora me encanta les debo confesar que en este momento lo estoy extrañando estar guiando y estar en contacto con la gente y bueno ahí estudié guía a raíz de eso empezó digamos todo lo que es mi carrera actual como llego donde estoy hoy una vez que me recibí salió una propuesta en la facultad para trabajar en una pasantía en una bodega debo confesar que en ese momento no tomaba vino tomaba poco alcohol vino nada bueno y ahí empezaron mi tema con el vino bueno acá están viendo una de las a la primer bodega que yo trabajé que bodega Malma en ese momento en ese momento se llamaba NQN empecé con una pasantía como les decía de la facultad y la verdad que a medida que fue pasando el tiempo tuve mucho digamos mucha carrera en esa bodega porque la verdad de pasar a hacer una pasantía solamente los fines de semana eso valió para que pueda demostrar todo lo que había estudiado poner en práctica entonces eso valió pasar a ser guía estable de la bodega y después de un tiempo pasar a estar a cargo del departamento de turismo directamente de la bodega ¿por qué lo recalco esto? en realidad el tema de bodega porque en ese momento digamos el turismo vitivinícola recién empezaba estaba iniciándose en la zona así que creo que fue la primer pasantía nos presentamos tres y después cuando de ahí en adelante cuando a mí me tocó seleccionar personal cada vez tenía muchos más estudiantes que querían seguir ese camino la verdad que estuvo muy bueno bueno desde ahí de esta pasantía de vino bueno esto también que ven es bodega sí bodega Malma digamos prácticamente esa era mi oficina la cava donde ven las barritas y la sala de ilustración como les decía trabajando en esta bodega la misma bodega me mandó como capacitación a estudiar sommelier que es la segunda carrera que tengo o título complementario a esto ahí empezó digamos mi relación con el vino siempre fue de una parte técnica ahora la verdad que es otra otra materia que me pasiona otra profesión que tengo sí y eso bueno me llevó a estar trabajando en varias de las bodegas de acá bueno ahí seguimos viendo Malma si querés seguir pasando Seba estuve también en bodega secreto patagónico que es otra de las bodegas de acá de la zona de San Patricio extrañar también como guía a cargo de la parte de turismo y ahora actualmente me encuentro en lo que es bodega Patricio sí esta última en realidad en esta bueno no tiene tan desarrollado el departamento de turismo o sea no lo tiene digamos como un área yo no presto servicios en eso sino que no tengo un asesoramiento pero trabajo como su sommelier y estoy en lo que es la distribución de vino esto digamos es una parte que digamos del turismo que me encontró a mí digo yo siempre lo del tema de vino porque en realidad yo entré como guía a una bodega y terminé saliendo como sommelier la verdad que es un tema que realmente me encanta y bueno hoy en día me encuentro trabajando en la gestión pública en lo que es la subsecretaría de turismo de la municipalidad de Neuquén después de haberme desarrollado parte gran parte del tiempo en lo que es el ámbito privado básicamente en lo que es bodegas hace unos 10 años más o menos en la parte pública la verdad que la parte pública es un desafío está muy bueno porque tenés que tener digamos adaptación como dijeron tenés que tener trabajo en equipo muy claro y tenés que estar contextualizado siempre en lo que es el tema político y bueno hoy en día en lo que nos está pasando justamente en nuestro sector que está digamos bastante castigado por esto de la pandemia que estamos pasando pero bueno hay que seguir trabajando para ver no para ver cómo vamos a salir sino para ya estar preparada cuando vamos a salir para tener todo todo en marcha así que bueno bueno seguí avanzando las fotos un poco de las cosas que hacemos el sendero de la confluencia una de las actividades yo bueno en la subsecretaría lo que hago básicamente ahora se creó en esta gestión lo que es la dirección de recreación no es que antes no hacíamos recreación para la ciudad sino que simplemente era lo teníamos como guiados aparte ahora digamos tenemos un área que se desarra específicamente diseñamos los guiados planificamos lo llevamos lo llevamos a campo relevamos lo llevamos a campo lo ponemos en funcionamiento sigue así con todas las actividades que vamos teniendo tenemos los estables que es el sendero de la confluencia el sitio turpe atonal que lo hacemos que lo hacíamos los miércoles y los viernes con dos opciones ese es durante todo el año este es un sendero por ahí un poco más estacional y después cosas que vamos haciendo que también están buenas que me gusta mucho ese trabajo y es un desafío y tenemos en contacto con la universidad con los estudiantes que es la feria del libro que también lo nombró Noemí está bueno porque es una actividad bueno el bus turístico también el nuevo el nuevo chiche de la subse la feria del libro está buena porque bueno ahí nos conecta a nosotros como parte pública con la facultad o sea de esa manera nosotros necesitamos obviamente porque necesitamos de los estudiantes que nos ayuden a manejar la feria del libro y está bueno porque en realidad nosotros ponemos todo el conocimiento y necesitamos sí o sí que ellos nos ayuden por esto por ahí que contaba Noemí que necesitamos las prácticas la gente o sea está muy buena esa actividad a mí me gusta mucho y me gusta bueno trabajarlo con la facultad porque en realidad son estudiantes pero en realidad sabés que vos ya los estás preparando y van a ser colegas el día de mañana es otra instancia que tenemos con ellos de aprendizaje y que me gusta a mí bajarlo y estar digamos a campo con ellos es una locura de una semana pero creo que se pasa bien ¿sí? y un poco en otras de las actividades que nosotros hacemos también bueno es la fiesta de la confluencia que hace unos 7 o 8 años de la edición que nos vamos teniendo que nos presentamos como digamos presentamos a la ciudad como otra opción no solamente digamos de destino para la gente de afuera sino que para que la gente de la ciudad misma sepa qué es lo que hay para hacer dentro de la ciudad y que use su tiempo libre en la ciudad por ahí Karen lo nombró un poco y lo fueron nombrando que tenemos el tema de todos los prestadores turísticos también lo dijeron que bueno el que no conoce la ciudad bueno no puede recomendarla bueno ese es todo digamos el trabajo que vamos haciendo nosotros desde la subse y nosotros como guías vamos allá yo de la subse o todos los guías en general hacemos como una digamos una bajada de línea educativa con esto de que digamos cada uno de nuestros lugares donde nos encontremos o donde estemos trabajando ya sea en lo que hay en la cordillera o en un museo tratamos de bajar siempre la parte educativa y de crear conciencia ciudadana como dijo también Nomi que es digamos un poco queriendo lo que se hace conociéndolo y así lo vamos a poder respetar así que bueno eso digamos un poco ha sido todo bueno este es otro de los proyectos que hemos tenido el repocine no queríamos hacer cine en auto así que bueno repoceras y pantalla inflable bueno ahora no no lo vamos a poder aplicar este verano veremos pero bueno fue otro de los proyectos divertidos que pusimos en marcha desde la de la subse divertido porque en realidad se nos ocurren cosas y vamos vamos tratando de aplicar entre todos bueno y obviamente no me iba a despedir si yo era con otra copa tendrías que haber traído algo para degustar Vito no mira si me hubiesen dicho que íbamos a terminar hasta ahora ya digamos habría estoy tomando agua pero tengo las copitas en mi romero tengo una romero de copitas de vino muy bien Vito muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia ahí hay muchos que también te agradecen y dicen Niki que te olvidaste de tu experiencia de copa que no la contaste no es que en realidad cuando me invitaron digo bueno pongo fotos porque en realidad no voy a poner donde estuve en todos lados pero bueno la verdad o sea lo que quiero recalcar con esto es que más allá de que yo estudié las dos carreras o sea el ámbito que tenemos de aplicación para digamos para desarrollarnos son infinitos yo nunca pensé que iba a terminar estudiando sabiendo de vino y ahora estoy haciendo una diplomatura de especialización en turismo al vino así que digamos empezás por una punta y no sabes dónde vas a terminar estudiando cualquiera de estas dos carreras así que la verdad que está bueno y bueno que se animen y después vayan encontrando lo que les gusta exactamente gracias Vito por compartir todo esto ahí ya nosotros terminamos con todas las exposiciones he visto algunas algunas preguntas antes que nada les dejamos los contactos para que nos puedan seguir esta charla va a estar grabada en nuestro canal de YouTube que es Fatum coma así que los invito a que se suscriban y a que vean todo el ciclo de charlas que estamos llevando adelante algunas consultas que voy a responder por acá Vale si querés podés ir avisando el micrófono Valeria le damos la bienvenida a Valeria le decimos feliz cumpleaños además porque claro sí sí Vale es del departamento de alumnos y es con quien todos van a tener contactos seguramente si eligen nuestras carreras había Vale preguntas con respecto a las inscripciones bueno claro sí bueno primero lo que hacemos es una preinscripción la preinscripción se va a habilitar a partir de mediados de noviembre y a partir del primero de diciembre vamos a estar recibiendo por esta digamos excepcionalmente vía correo electrónico la documentación que tiene que presentar el alumno eso va a ser seguramente hasta el del primero de diciembre al 18 de diciembre todavía las fechas exactas no han salido no se han publicado pero bueno más o menos son las fechas que manejamos que siempre se manejan en esta época ¿qué más? seguramente en febrero otra vez se vuelve a abrir una inscripción pero por ahí si ya quieren mandar toda la documentación en diciembre ya vamos a empezar a procesar todo eso después había visto que alguien ponía algo del plan de estudio si ahí vale hay una consulta de Vanessa Oviedo que dice el plan de estudio de la tecnicatura toma las materias como equivalentes para continuar con la licenciatura mira nosotros por ahí sería más conveniente que nos mande un correo electrónico y nosotros le mandamos el plancito de las dos y ahí le comentamos bien cómo es porque sería un pedido de equivalencias dentro de la misma facultad que esta reconoce así no mareamos mucho a la gente en ese caso Vanessa siempre hay una comisión de equivalencias que es quien evalúa que son docentes que es quien evalúa el tema de qué equivalencias se van a dar de una carrera a la otra no sé si está Vanessa en este momento después si me ayuda alguno con el chat si hay algún consulto Gaby acá hay una pregunta de Nike que creo que está todavía en conexión que cuando uno de los alcances de la carrera de la Tecnicatura dice pregunta cuando se dice dirigir en conjunto con un profesional del turismo o sea licenciado quiere decir que no es factible hacerlo sin ellos no para nada es una de las opciones de los alcances ustedes recuerden que cuando uno arma un plan de estudio se arma previo a que la carrera obviamente se desarrolle por lógica y a medida que transcurre o sea los planes de estudios son bastante flexibles hay instancias de cambio y demás eso está puesto cuando se inicia así la carrera pero no quiere decir que si no estás de la mano de un licenciado no podés trabajar al contrario desde las distintas materias se incita justamente a los estudiantes a que puedan crear sus propios emprendimientos en cada materia lo hacemos y son tantas las aristas no hace falta que explique por lo que habló Vito por lo que habló Maribel pueden ver ahí que ninguno está atado a ningún ni a un licenciado ni a un técnico y viceversa sino que al contrario tienen la posibilidad de trabajo independiente de emprendimientos muchos alumnos han creado sus propias microempresas y que han sido totalmente exitosos desde hostales casas de té un montón de aristas y salidas así que no necesariamente quiere decir que tenemos que estar de la mano de un licenciado de los técnicos para poder insertarnos en el ámbito laboral y también pregunta dice en la materia de derecho y legislación turística se habla únicamente del ámbito nacional o internacional se habla de todo del ámbito básicamente del ámbito nacional donde se dice que vamos a actuar pero hay mucha legislación que también deriva de otros ámbitos internacionales por ejemplo en el caso de la materia de restauración de gestión de la restauración el marco legal es el código alimentario que es un código a nivel internacional obviamente adaptado a la realidad de nuestro país pero se ve todo y también pregunta si el idioma inglés con qué nivel se sale al finalizar la carrera básicamente se hace hincapié en todo lo que es comunicación porque estamos en permanente comunicación tanto los técnicos como los licenciados y vinculados con nuestros clientes con el turista así que el nivel que alcanzás es al comunicacional básicamente porque obviamente el inglés que usamos es para comunicarnos no vamos a ser ni traductores ni vamos a hablar fluidamente el inglés pero sí un sustento muy importante en cuanto a la comunicación que se utilizan por ejemplo entre las empresas y sus clientes y bueno y un beso grande a Verónica seguramente si estás ahí Vero a Maribel también a Vicky también a Victoria porque después que los chicos regresan también nos volvemos a buscar para que sigan en contacto con nosotros y hemos compartido con Victoria por ejemplo momentos inolvidables en la degustación del vino así que para que vean cómo después sigue el vínculo bueno creo que no hay ninguna otra pregunta sobre la la tecnicatura gracias Lorena muchas gracias bueno ahí Ariadna consulta Ariadna de Yurka nos dice que también olvidó decirse decirnos que hizo un voluntariado en Parque Nacional Lanín también tenemos esa posibilidad siempre trabajamos mucho con todos los parques nacionales a ver qué otra cosa más tenemos por acá Katy Alfaro pregunta ¿se puede estudiar en simultáneo guía y la licenciatura y cómo es el paso el paso a paso de la preinscripción? Sí podés estudiar las dos carreras en simultáneo de hecho yo lo hice cuando ingresé a la facultad hace mucho tiempo y el paso a paso de la preinscripción vale si querés contar algo mira en la página de la facultad de turismo va a estar el digamos el link para que se puedan preinscribir es completar un formulario tienen que crear primero un usuario y después completan el formulario una vez que está ya todo completo lo tienen que guardar en pdf porque después va a ser ese formulario lo van a tener que adjuntar con la documentación de ingreso que es mientras sea virtual va a ser solamente una foto carnet la constancia de finalización de estudios secundarios y la foto del DNI después más adelante tendríamos que coordinar cuándo vamos a hacer la presentación formal física de papel pero en principio sería esto y después quería hay alguien que pregunta por becas existe un departamento de becas nosotros si quieren nos envían a nosotros la pregunta o nosotros los podemos contactar para que vayan viendo cuáles son los requisitos y las clases creo que alguien preguntaba cuándo empezaban las clases general esto es marzo 5 10 aproximadamente de marzo y por lo pronto sería virtual parece vale ahí está Ricardo Chacán Arriagada que consulta para los que somos de otras partes del país en cuanto a los requisitos y demás cuestiones sobre la residencia universitaria donde nos deberíamos comunicar igual Ricardo también pueden escribir a Secretaría Académica que ellos van a eso general nosotros hacemos el nexo con bienestar vale contalo vos no hay problema no 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 nosotros si ellos nos mandan a nosotros nosotros contactamos a las áreas que sean necesarias para que puedan tener una pronta respuesta perfecto vale gracias ahí está Camila Joeth Castro que dice también fecha aproximada de inicio de las cursadas para guía es un poco lo que lo que dice recién Valeria en marzo ahí está Guillermo Barrao no sé Noemí si está por ahí Noemí Cristian él hizo un comentario primero que está guiando colegas y amigos y demás pero él quiere cursar en San Martín de los Andes Guillermo dice poder al egresar de guía de turismo guiar en sendas de parques nacionales El tema dependiendo del parque pero en el caso del parque nacional Lanín tienen que habilitarse o sea la habilitación no es directa se rinde un examen en parques pero hay determinados requisitos que le piden a los idóneos que en el caso de los guías recibidos no y la habilitación del parque nacional Lanín habilita lo que se llaman los tres parques también el parque de rayanes y el parque Nahuel Huapi y lo mismo sucede al revés si se habilitan en el parque nacional Nahuel Huapi pueden guiar en los otros parques de las regiones no los nacionales cada parque tiene una tiene sus condiciones de que se toma en el examen para el ingreso si siempre se ha estado trabajando con las intendencias de parques para la habilitación directa que se debería hacer a esta altura la de habilitación directa de los graduados universitarios a los parques nacionales si por ahí para sumar a lo que dice noemí es que en realidad pasa a nivel nacional cada área protegida lo que lo que solicita lo que pide es que demostrar conocimiento sobre ciertas cuestiones de esa área protegida en el caso de la nin pasa lo mismo pero se dan san martín que calculo que quizás en otros parques también se dan capacitaciones normalmente los estudiantes en el último año realizan una serie de capacitaciones que dan los técnicos de parques para poder rendir ese examen más que nada de conocimiento como decimos no no justamente con respecto a cuestiones profesionales de guía sino de conocimiento de ese parque así que es una una cuestión que está prevista digamos en el caso por lo menos de esta región gracias cristian y gracias noemí y acá tengo la última pregunta que es de camila para vos vale a raíz de la pandemia termino de pulsar mi último año de secundaria en abril mayo del 2021 existe prórroga para dar inicio a las cursadas mira seguramente hay que ver bien cómo se va presentando todo esto todavía es como que estamos viendo esas situaciones seguramente hay algo o alguna solución pero en este momento desconozco habría que esperar por ahí más adelante un poquito si es como te dice vale camila como esto es minuto a minuto lo que está pasando con la pandemia también lo estamos haciendo en la universidad o sea tanto con las clases como con los exámenes como con las cursadas y obviamente con el ingreso así que estemos en contacto ahí te queda el dato de secretaría académica y el nombre de valeria con quien te puedes contactar y te van a poder avanzar en todo lo que necesites bueno creo que no tenemos no tenemos más consultas no sé si hay alguien que quiere habilitar el micrófono y hacer alguna consulta más o directamente siéntanse libres de poder hacernos las consultas a nuestras redes ahí tienen la consulta de secretaría académica si no a nuestro correo de extensiones secretaria.extension arroba fatu punto en coma punto edu punto ar y lo que necesiten estamos a disposición los esperamos en nuestra hermosa facultad así que simplemente era darle las gracias a todos los que estuvieron presentes a todos los estudiantes del secundario a todos los graduados que nos acompañaron amigos colegas a los tres graduados tenemos a todos los docentes Noemí, Cristian Lorena Caro Buenavale que en el día de cumpleaños vino a acompañarnos igual está Mariano también Mariano el coordinador institucional de San Martín de los Andes tenemos un gran equipo Seba que está presentando Jessica que es del equipo de extensión a todos muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición del Elegiturismo a todos nuestros estudiantes a Vicky a Ariadna a Joana bueno a Mili que se les conectó a todos los que estuvieron acompañando acompañándonos hoy así que muchísimas gracias ahí dice Carolina que prendas la cámara Seba si te ven que estás vos muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto ahí Guillermo que se quedó con una última pregunta hay una hay una presenta una consulta ahí Guillermo si estás especializaciones de guía de trekking kayak mountain bike es una posibilidad se está pensando se está pensando tuvimos trabajo con mountain bike en San Martín de los Andes y bueno quizá puede hacer una haya una nueva edición lo tenemos en mente Lore muchísimas gracias no gracias gracias por estar siempre gracias a Sebas a mí gracias saludos gracias